Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque. En este episodio les voy a estar hablando del The Animal Farm. Y es que encontré una parte que no les había mencionado antes. Y les voy a estar hablando de Liquidity. Y Liquidity es básicamente una forma para nosotros poder hacer LP sin pagar impuestos. Ok, eso vamos a irnos a revisar. El otro día hice un video donde les mostré que yo estaba en Farms. Y para hacer el LP yo apretaba esta cosita donde dice Details acá abajo. Luego apretaba Get Dogs Binance US Dollar. Me iba para PancakeSwap y hacía el par de Dogs Binance US Dollar, etc. Pero ese es un error, ok. Porque ahí te cobran el 9%. Recuerda que Dogs y Pigs tienen un impuesto de transferencia de 9%. 3% es vendido para la gente que está en el Pigpen, ¿verdad? Y pues la verdad, no sé si ustedes quieren hacer esto ahorita porque el precio está cayendo mucho. Pueda que sea buena idea comprar, pero pueda que no sea buena idea. Esa es su decisión. Yo, como les dije en videos anteriores, mi misión es tener 5 Pigs aquí. Y lo estoy haciendo a través de Farms. Estos 3 fincas acá, ok. So, en el Drip Garden, un día cosecho, un día reinvierto, el cual paga 3% más o menos. Y cuando cosecho, lo deposito a este pool. Como ven, ya acumulé 3, que valen $123. Y de esa manera yo estoy generando Pigs, los cuales voy a depositar al Pigpen. Pero si usted quiere hacer estos pares de Dogs Binance US Dollar, Dogs Rub BNB, tiene que usar el Liquidity acá. Porque si no usa Liquidity y se va para PancakeSwap, va a pagar el 3%, el 9% de impuestos que ellos cobran por mantener el sistema. So, si usted aprieta aquí a Dogs, aprieta en Liquidity, luego aprieta a Dogs LP, lo va a enviar para esta plataforma, que es similar al Drip Liberation. Y acá por usted hacer el par, asumiendo que usted tiene Dogs y que ya tiene Binance US Dollar, forma el par, ¿verdad? La cantidad que usted quiera, Max Dogs o Max Binance US Dollar, o selecciona las cantidades correspondientes y le aprieta a comprobar. Y de esa manera, acá no le cobran los impuestos del 9%. So, dice, evita el impuesto de transferencia de Dogs usando el Liquidity Adding Helper. Para agregar liquidez, ¿verdad? So, nomás quería dejarles saber eso, porque si están usando la técnica que les enseñé anteriormente, como yo hice los pares, están pagando el 9% ahí. Y pues ahí perden dinero, ¿verdad? Con eso dicho, en todos los protocolos acá, básicamente estoy perdiendo dinero, vamos a decir. Porque se recuerdan que yo ya tenía dinero con la versión 1, la cual solo transfería este protocolo, ¿verdad? Pero también invertí un poco de fondos que coseché de DRIP y otros protocolos como UNUSDAO, que en ese entonces todavía me estaba pagando. Y con eso compré PIGS acá y compré, parece que dos, casi tres, más de tres PIGS compré a un precio muy alto. Lo cual ahorita voy perdiendo dinero, ¿ok? Pero ahorita ForexShark acaba de anunciar que tienen un plan para PIGS que va a funcionar como HEX y que este va a funcionar similarmente a HEX o DRIPGARDEN, donde si tú sostienes esos PIGS y los haces staking, entre más tiempo pase, más dinero vas a generar, ¿verdad? En HEX, tú sabes que te puedes depositar por seis meses, te pagas cierto porcentaje, un año. Yo conozco a un muchacho en Facebook que lo tengo agregado ahí, no somos amigos. Pero este loco depositó HEX por 15 años. 15 años ese loco tiene HEX ahí produciéndole HEX. Y obvio, hasta que no llegue a los 15 años no puede retirar ese HEX. Pero este loco depositó HEX ahí y ahora ese muchacho tiene, ese loco va a tener millones de dólares porque él vende NFTs y todo eso. Pero bueno, PIGS similarmente va a tener una, algo así. Quizás vamos a tener una nueva tableta acá, o tablilla, no sé cómo se dice esto. ¿Dónde vamos a tener, aparte del DRIPGARDEN, vamos a tener como quizás DRIPPIGS o algo así. En este caso no se va a llamar DRIPPIGS, se va a llamar MUDPEN o MUDPEN. No estoy seguro si es MUD o M-O-T-T, MUD o MAD. Lo más seguro es que es MUD, M-U-D, que quiere decir LODO, ¿verdad? Eso va a ser un corral de LODO donde usted puede depositar sus tokens de CERDOS o PIGS. Y ahí usted va a poder estar generando intereses. Entre más tiempo lo sostenga ahí, más dinero va a generar, ¿verdad? So, una noticia muy buena. El token pompeó cuando esa noticia salió. Y pues ahorita ya cayó nuevamente el precio. Yo mañana, ahora no puedo comprar porque ahora es día de reinversión. Todos los protocolos yo hago reinversión. Y mañana hago cosechas. O mañana voy a estar comprando este DIP. Por cierto, ayer compré el DIP de esto. Y ya saben, mi misión es nomás acumular 5 PIGS acá. No voy a tener más de 5 porque no voy a estar reinvertiendo en este programa. ¿Qué tal si falla, verdad? Hay que reinvertir en otros protocolos. So, con eso dicho, tengan mucho cuidado con estas cosas. Todo puede pasar. O se va para el carajo o se va para la luna. Nunca sabemos. Pero yo confío mucho en este protocolo. Y sí, voy a acumular mis 5 PIGS. Y no voy a comprar mucho más. Simplemente voy a estar haciéndolo acá. Con estos 3 pares que ven acá. So, tengo otra cartera donde estoy miniendo. Pero allá lo que planeo es tomar ganancias. Pero acá con esos 3 pares voy a estar miniendo PIGS. Para cosechar mis 5 PIGS. Y si ese protocolo que sale es bueno. Entonces voy a estar comprando más PIGS para intentarlo. Pero bueno amigo, ahí lo dejo con el video. Cuídense mucho. Si van a agregar liquidez en los farms con Dogs Binance US Dollar. O Dogs Wrap BNB. Usen el Liquidity. Para no pagar el 9% de impuestos. IVAs o taxes como usted le llame. Bueno recuerden que el luna va a estar en Odyssey en vivo. Así que pompe el algoritmo en Odyssey. Tienen que comentar en Odyssey para participar en el sorteo. También comente acá y va a participar en el sorteo. Pero me voy a enfocar más en Odyssey. Van a estar ganando en los dos. Pero mi enfoque va a ser en Odyssey. Y luego voy a agarrar ese video en vivo en Odyssey. Lo voy a bajar. Y luego lo voy a subir a YouTube. Pero no tiene que participar en el en vivo. Si usted gana, va a ganar simplemente. Así que comente y pompe el algoritmo. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.